Yo siempre decía que nunca trabajaría en un centro de ébola. Si no lo has visto, no puedes ni hacerte una idea. Es toda una población rota que ya no recibe atención médica. Atendemos a los que están más enfermos, pero hay muchísimos más en sus casas. Quienes están en un estadio más avanzado de la enfermedad no están solos, nosotros estamos aquí con ellos. Somos su única esperanza de salir adelante. Nuestras puertas siguen abiertas, no vamos a marcharnos, nos quedamos con ellos. Envías Topébola al 28033. Médicos sin fronteras.